No juegas con ello, véndelo. Vende todo aquello con lo que ya no juegas. Consolas, juegos, PC, componentes... y saca un dinero extra. ¿Por qué de Neva? Pues porque lo venderás más rápido y tendrás 5 euros extra si es tu primera venta. Descarga ya la nueva app de Neva. Tienes el link en la descripción. ¿Por qué estará robando mascotas a la gente, tío? I don't know. Aquí está abierta la puerta. No obstante, vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿vale? ¿Hola? Esto huele a trampa. Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a Creep. Un juego corto de terror con bastante buena pinta. Así que vamos a ver qué tal. Ya sabéis que si os mola, podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no le estáis para más contenido de este estilo. Y sin más, vamos para allá. Let's go. Hostia, empieza ya. Qué velocidad, eh. De acuerdo, Donnie, estoy aquí. ¿Qué ocurre? Fuera. Es él. El hombre terrorífico que vive en la antigua casa del parque. ¿Qué pasa con él? Él es el que está robando las mascotas de la gente. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto. Se llevó a Joey. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace una hora. Vino cuando mis padres se fueron. Dice que hizo algún truco o algo con él porque Joey empezó a seguirlo cuando bajaba a la calle. ¿Has llamado a la policía? No, tardaría mucho. Te he llamado a ti. ¿Quieres que me lleve a mí después de él? ¿A ti? Dice, de ninguna manera. Ya sabes lo que ocurrió en aquella casa. Por favor, lo haría por mí mismo, pero ya sabes. Está en silla de ruedas. De acuerdo, lo encontraré. Miedo. Vale, hemos venido a la casa del hombre raro, ¿no? Déjame adivinarlo. Puerta cerrada. ¿Por qué estará robando mascotas a la gente, tío? I don't know. Aquí está abierta la puerta. No obstante, vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿vale? ¿Hola? Oh, esto huele a trampa. A pinta hace poco la pared. Voy a revisar todo. ¡Uh! Sótano. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Perrete. Es una casa vacía. ¿He cogido un retrete? ¿Para qué? Está roto. El retrete. ¿Para qué? ¡Uh! Parece ahí que se limpió la sangre o algo. O eso... O es óxido. Esperemos que sea lo segundo. ¿Y esto? ¡Uh! 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 ¿Y esto qué es? Un momento. Antes de nada voy a bajar al sótano. Antes de seguir subiendo. A ver si dejamos visto ya todo este piso. ¿Una rueda? ¿Una rueda? Extraño. ¡Ah! ¡Aиз! ¡Ah! 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 no me lo esperaba para nada era como el hombre polilla y había transformado a todas las mascotas como en capullos eran como una especie de vainas lo que había ahí como cuando un gusano de seda se va a transformar en mariposa hostia que historia terrorífico no me lo esperaba para nada al final brutal estos juegos así que son cortos y en poquísimo tiempo sin sustos son aterradores son para mi los mejores sin lugar a dudas espero que hayáis disfrutado del vídeo si así no sabéis de apoyarlo con vuestro comentario suscribíos al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye con más y mejor con más y mejor no 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 Gracias por ver el video.